Preciosas, la teleserie ha dado bastante de que hablar y ahora más que por su contenido, es por la banda sonora que tiene a todos pegados con el tema Fuego del grupo musical colombiano Bomba Estéreo que fusiona rej, música electrónica, rap y rock Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita, fuego Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita Otras teleseries han inmortalizado canciones y las han vuelto hits Tal es el caso de Adrenalina con Atrévete a Mar Tema que se consagró en el inconsciente colectivo a partir de 1996 y perdura hasta el día de hoy Amor, atrévete a amar Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar Baila y no pienses nada más Estúpido Cupido hizo lo suyo en 1995 con un mix de canciones pegajosas que sumado al éxito de la teleserie fueron la sensación del momento Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Inocencia en tus ojos del grupo Psycho es otro temazo que no hemos podido olvidar desde el estreno de Amame en 1993 por las pantallas de Televisión Nacional de Chile En 1997 el tema central de Tic Tac fue un hitazo ya que era un cover de la banda británica Queens Otra melodía sensación por el 94 fue Estoy pensando en ti de la teleserie Rojo y Miel Protagonizada por Felipe Camiruaga, Ángela Contreras y Bastián Bodenhofer Mazos fue todo un fenómeno y disparó el rating en Canal 13 a través de la historia de siete hermanos guapos que conquistaron el corazón de todo el público femenino Hace dos años mi persona favorita del dúo mexicano Río Roma se hizo popular en nuestro país a partir de la producción de Mega Pitucas y Lucas ¿Te acordabas de estas canciones? ¿Agregarías otra a nuestra lista? ¡Buenas preguntas! ¡Démoslo todo! ¡Démoslo todo! ¡Oh, te sigo más, ¿esh? ¿Ves? Oye, esta teleserie… Dime que me almas, dime que me gusta, dímelo ¡Tas solo dime que me espera, dime que me garazas, dímelo! ¿Qué dices? ¡Estoy pensando en ti! Oye, esta teleserie era Dalex y no sabía que tenía un pastelito, una especie de bizcochuelo con mermelada, ¿se acuerdan o no? ¡Sí! ¿Se acuerdan o no? El alfajor rojo y miel Tenía un pastelito ¿Qué dice un cenof? No te escuchamos nada Que esta teleserie, perdón Esta teleserie fue tan exitosa Bueno, Felipe Camiroga actuaba tan mal Perdón que lo diga Tenía como un pastelito, un dulce Que vendían, que se llamaba Un bizcochito Ese es el dato culinario de la Ocenof Pueden continuar Pero es que además todo eso tenía que ver con lo que hablaba Lale antes Con el merchandising de las teleseries ¿Con qué, perdón? ¿Con qué? Marchandising ¿Qué dije yo? Bueno, con el marketing de la teleserie Pero pasa que muchas teleseries realzan canciones Que a lo mejor son muy viejas Pongamos un plazo vieja, no me voy a decir la palabra vieja Que mucha gente se puede sentir ofendida Pero es una canción, por ejemplo La canción, vamos al ejemplo De Preciosas, que es de Bomba Estéreo, que se llama Fuego Es del año 2009 Entonces la toma la teleserie Y nuevamente vuelve a renas La gente ya está pidiendo la radio O la de Francis Feliceri también Ahora la principal Ella está Ella es esa original Pero esa original de ella Y la de esa parte de la teleserie Pero por ejemplo lo que pasó con Estúpido Cupido Que también revivió, ¿no es cierto? Todos los viejos éxitos de la nueva ola en Chile ¿No es cierto? Eso revive gracias a Estúpido Cupido Y hippie Y hippie también hizo eso Y lo hizo con la ropa también Sí Porque empezó a haber un look Una moda hippie en las tiendas Bueno y adrenalina Toda la onda de la discoteca Por supuesto Oye, los cachitos que se hacían Yo creo que ese disco El disco de, perdón Un datito así de la industria discográfica El disco de adrenalina La banda sonora Así por ser el CD Echarle cuánto vendió ¿Cuánto? 175 mil copias Oye Jenny Y además tengo entendido Que hicieron muchísimos conciertos Fuiste manager de Sol Azul Manager de Sol Azul Y con la Sola Aravena Y Juan Pablo que es al Prava Logramos esa sincronización Con Canal 13 De esa teleserie 180, 170 Tocatas Y en un verano Ahora la France Fale ¿Cachai? Como su éxito ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? Eso es Cuando se va Cuando se come Y dime, dime Se me quedó una Se me quedó una en el tintero Me doble tambores Jenny ¿Se acuerdan de esto o no? No me fría soy Una canción de amor No me fría soy Muy buena esta ¿Cómo olvidarla? No me fría soy Una canción de amor Oye, yo me acuerdo que también Yo conocí a Calamaro y los Rodríguez Por una teleserie Mucho mejor Ah, un NN También También puede ser No, hay una teleserie de Canal 13 Que ocupó la canción Dulce Condena No, está en el momento Vamos Poco, poco, poco A fondo Cada vez que tiembla Un recuerdo Era champaña Pasajero Era que no pensaron Tenerse cerró Cada corazón merece una oportunidad Que está perdida Que está perdida Que está perdida Son la tercera ciudad No es necesario No es necesario ¿Por qué no la tocan arriba? Como eso Gracias Oye, búscala de loca ¿Qué? La está bien ¿Y esto no era un karaoke? ¿Esto no era un karaoke? Oye, si ponemos un micrófono Si se la sabe Oye, bueno Si ponemos un micrófono Y corremos Dile al jefe Dile al jefe Si se la sabe Canta Y vamos Y cantamos ¿Qué es el nombre de la tercera? La que estaba bordándose Buena Ahí está, ¿ves? Ahí está Cada vez que tiembla Un recuerdo Champaña Yo estoy seguro Que era una tercera Que se llamaba Champaña Y no era Marron Clasé No, si no era Marron Clasé Porque Marron Clasé era No Una historia distinta Un amor y fe Saludos a Zamorano Zamorano, saludos Somos nosotros Dejamos de gente Somos los dos ¿Qué canción más mala es esta? Me encanta Oye, pero si hay una parte que dice Sergio Dalma Hay una parte que dice Mira, deja Y las hojas son estrellas Y las mesas son estrellas Y la lámpara es el mar Acá lo pillo Acá lo pillo Lo conocía a Sergio Dalma Dale tú Y se acuerda Go con Sergio Dalma No, lo conocí nomás Perdón ¿Y se acuerdan? Acá lo voy a pillar a todos ¿Y se acuerdan la de Santiago City? Gracias Roberto Por venir Hasta mañana Gracias No hablaron de teleseries Quedarse en menos de dos puntos Porque se nota que estudió Y que vio que había una teleserie Que duró cuatro capítulos Y que no se acuerdan la de Santiago City Que no se acuerdan la de Santiago City A todo dar ¡Era muy buena! ¡Era muy buena! ¡Era muy buena! ¡Era muy buena! Oye, espera Hay dos canciones que te apoya el amor está de moda el amor está de moda que la canción principal la canta la actriz ella el tema lograba que me pasan contigo que no puede olvidarte era muy mala ocultos sentimientos y el 13 hace poco con el otro pero es libre creo que mis tres son muy malas también tenía su teléfono que sé que voy a hacer mañana esa es para que la canta usted pero me acuerdo y radio tanta se acuerdan radio de atras yo lo escucho chiquillo le cayó algo le mandamos saludos es que me lo dijeron la de los rodriguez era de top secret así se llama la serie gracias a Lucía ¿y cuál canción era de los rodriguez? esa con la que acabamos de cantar y la de cerro alegre esa ¿cuál? la de cerro alegre la de cerro alegre de cerro los placeres me pasé al varón me vine a la cordillera en busca de mi amor yo me pasé a mi amor me vine a mi amor este es como el año nuevo el viejo vamos al marco oye si la tengo una granja está buena la fiesta está buena la fiesta está buena la fiesta venga buena vamos al paraíso del amor ya que se nos cayó el carné a mí se me cayó hasta la billetera se me cayó el tema central de Marparaíso ¿te acordás, Osvaldo? no, de Marparaíso de Marparaíso también era muy bueno ayúdenme me ponganlo mientras que no me acuerdo yo va con celo era pero el de Marparaíso era bueno pero antes de eso marrón glacé es una buena tensión amor yo mi amigo 하al que lo lo que lo que lo quiensw